Ya estamos hoy en la radio poniendo en marcha este espacio que se llama Cuídate con Elena, en el que contamos cada 15 días con Elena Cantero, que es coach nutricional y personal y experta en inteligencia emocional. Y hoy Elena nos trae una auténtica sorpresa, lo ha sido para nosotros y me imagino que para mucha de la gente que la sigue, porque hace solo unos días nos anunciaba la publicación de su primer libro, de un libro del que hoy nos va a hablar y del que queremos felicitarla por haberlo publicado. Ya la tenemos aquí con nosotros, Elena, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús, muchísimas gracias. Felicidades por la publicación de este libro, que como decía, ha sido para nosotros una auténtica sorpresa porque te conocíamos en otras facetas, pero esta es nueva, la vamos a descubrir ahora. Elena, cuéntanos, ¿cómo se te ocurre esta idea de publicar el libro? Primero, háblanos del título, ¿por qué lo has titulado así y cómo se llama esta primera publicación tuya? Pues sí, el libro se llama Decidí serme fiel y bueno, para mí era muy importante el título. Es algo que me define totalmente y define sobre todo en los últimos años de mi vida, de mi proceso tanto personal como profesional, pero más que nada diría yo personal, porque viene a raíz de todo el trabajo interior que llevo durante estos años y yo quería que fuera algo muy directo, que se viera de qué trataba el libro, de qué se iba a hablar y sobre todo que refleje lo que es para mí importante, que para mí lo más importante en la vida, hoy, como siento y veo la vida, es que cada uno de nosotros nos seamos fieles. Entonces, por eso esa decisión, porque es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar desde dentro, desde su interior y tenerlo muy, muy claro, pues de ahí viene ese título. Y Elena, ¿qué es lo que nos cuentas en este libro? ¿Qué es lo que vamos a encontrar entre sus páginas? ¿Qué podemos aprender al leer este libro que se llama Decidís Serme Fiel? Pues mira, lo que vais a encontrar en las páginas va a ser un contenido que es muy cercano, muy natural, muy claro también, sobre diferentes aspectos de nosotros como seres humanos y de todos los procesos que vivimos en nuestra vida. Entonces, habla de todas aquellas situaciones, todas aquellas circunstancias, todos aquellos comportamientos que todos tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida, y cómo los afrontamos, ¿no? De qué manera podemos afrontarlos, qué nos están indicando, qué aprendizajes tenemos detrás y sobre todo una invitación muy grande a que sigamos a nuestro corazón y a nuestra esencia que nos está hablando cada uno de nuestros días. Entonces, una invitación a parar y a ver la vida de otra manera, a ver la vida desde esa sencillez que somos todos, ¿no? Esa sencillez que nos aporta nuestra verdadera voz interior. Elena, yo me pregunto si hay alguna razón especial de que precisamente ahora sea cuando tú sacas este libro. ¿Algo te ha movido en esta situación que hemos atravesado en los últimos meses, el último año, para que te mueva a hacerlo? Pues ha sido muy curioso. Yo te tengo que decir, Jesús, que la primera sorprendida soy yo. Yo también he necesitado mi tiempo ahora, estos dos, tres meses últimos, para asimilarlo, ¿no? Para decir, he escrito un libro, o sea, que esto es una realidad. porque yo, bueno, pues sí que se puede decir que a lo mejor de los dos años últimos, aproximadamente sí que escribo más, sí que, bueno, pues he escrito muchos artículos y me he expresado a través de la escritura y en la cabeza, pues sí que tenía escribir un libro, ¿no? De esto que decía, bueno, estaría genial escribir en algún momento un libro transmitiendo mi manera de sentir la vida, ¿no? Porque yo considero que todos tenemos un mensaje muy importante que transmitir y aportar al mundo y lo hacemos de una manera o de otra. Entonces, bueno, eso estaba ahí, pero yo no sabía que iba a escribir un libro. Bueno, entonces, fue ya a final de octubre cuando empezó todo el tema este de restricciones y demás que estamos viviendo, que claro, a raíz de ahí, pues tuve más tiempo en mi día a día, cambió el tema del trabajo, tuve más tiempo y yo fui muy consciente de que estamos evolucionando hacia un nuevo mundo y tenemos también que abrirnos a esa creatividad, reinventarnos y ver qué otras cosas puedes hacer. Entonces, yo en ese momento me pregunté, a ver, ¿qué puedo hacer yo ahora con esta situación? Algo que me guste, algo con lo que también esté aportando, ¿qué puedo hacer yo en este momento? Y me vino enseguida el tema del libro. Me vino esa idea y cada vez te iba cogiendo más fuerza, con lo cual yo dije, ¿y por qué no? Por un lado dije, ostras, esto es nuevo para mí, yo nunca he hecho esto, ¿no? Lo que hablamos muchas veces de esos miedos que nos aparecen cuando estamos ante algo nuevo. Pero esa idea fue cogiendo fuerza. También hacía muy poquito que, bueno, pues mis padres en una conversación, en una comida, ellos siempre me dicen que les encanta lo que escribo y demás. Y bueno, mi padre me dijo, ¿tú has pensado en escribir un libro? Y en ese momento yo en la cabeza, yo en mi cabeza decía, sí, sí, sí que lo he pensado, ¿no? Y mi madre tiene que escribir un libro. Y fue como que esas palabras ya resonaron más en mí y dije, mira, yo voy a ver qué pasa. Y empecé a escribir. Y para mi sorpresa también fue todo súper fluido. O sea, súper fluido, tenía muy claro de qué quería hablar, cómo lo quería transmitir. Entonces, cuando me vine a dar cuenta, Jesús, yo tenía el libro escrito. O sea, que ha sido así como, así de mágico y de natural y fluido. ¿Se podría decir, Elena, que este es un libro de los considerados como de autoayuda? ¿O a quién estaría dirigido el contenido del libro? Pues sí, el libro está como desarrollo personal y autoayuda. Está en esa categoría. Entonces, va dirigido a toda aquella persona que quiera crecer. Toda aquella persona que quiera crecer, conocerse, cultivar su interior, cambiar su manera de ver, asumir esa responsabilidad, aquí y ahora, en esta vida, para todas ellas, va dirigido el libro. porque les va a aportar esa confianza y ese empuje para decir, se puede vivir de otra manera. Solamente hay que tomar esa decisión y adquirir ese compromiso tan importante que hay que adquirir con uno mismo para transitar todo ese camino. y también tener muy en cuenta que ese camino lo transitamos hasta el último día de nuestra vida, ¿no? O sea, lo estamos transitando porque nuestra evolución es totalmente constante. El libro, además, del título tiene un subtítulo abajo que es Atrévete a ser tú, ¿no? Es una llamada también a la acción, a ponerse en marcha, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque eso, atrévete a ser tú, atrévete a transmitir lo que eres de verdad, o sea, atrévete a expresar lo que tú llevas dentro, lo que tú eres, atrévete a quitarte todas esas capas que nos ponemos encima y hacen que no seamos nosotros. Entonces, atrévete a ser libre y atrévete a vivir tu vida desde tu corazón y desde tu alma, que es que estamos aquí para eso. Hemos venido todos a ser nosotros y muchas veces se nos olvida. Entonces, sí, también está esa llamada de decir atrévete a ser tú, ser libre. Elena, ¿en qué medida te ha servido también tu experiencia y tu trato con los clientes y con las personas que tú sueles realizar terapias y seguir acompañamientos? ¿Te ha influido eso mucho a la hora de todo lo que muestras en esta publicación? Sí, sí que me ha influido mucho porque, igual que yo trabajo con las personas de manera paralela, yo he vivido y vivo mi proceso. Por ejemplo, antes de, cuando me formé en coaching, pasé toda la primera parte de la formación que es auto-coaching. Es decir, todo aquello que luego vas a llevar en el acompañamiento con los demás, primero lo trabajas en ti. que de ahí también esa coherencia de que en el libro se habla de una experiencia, o sea, no se habla de un manual, no es un manual a seguir, sino es experiencia, es vida, es ese proceso. Entonces, sí que se va a ver muy reflejado ese proceso, se va a ver muy reflejado ese aprendizaje mío continuo de tratar con las personas porque con cada una de las personas con las que trato y me relaciono, yo estoy aprendiendo y me estoy enriqueciendo. Entonces, está por un lado mi proceso, esa parte de trato con los demás y de acompañar a los demás y todas mis vivencias personales. Sí, ahí hay una mezcla de todo ello. Sí, sí. ¿Te ha llevado mucho tiempo el escribirlo? ¿Desde cuándo estás con él? A ver, pues si te digo la verdad es que lo he escrito muy rápido. Ha sido, bueno, yo tenía claro digamos esa estructura, quería que fuera de una manera muy clara, concisa, es decir, decir lo que yo quería decir sin estar dándole vuelto con los demás sino que quedara bien estructurado y hacerlo de esa manera que se entendiera bien también, que fuera un lenguaje muy natural para que todas las personas lo podamos comprender. Entonces, yo el libro, ya te digo, lo tenía muy muy claro y también me ha salido así, me ha salido muy fluido, es la primera vez que lo hago entonces no puedo comparar ni tampoco otras personas, yo sé que hay personas que se tiran mucho tiempo para escribir o aparecen alguna serie de bloqueos, en mi caso yo tengo que decir que lo he escrito en un mes y poco el libro. Lo he escrito en un mes y poco. Muy rápido, ¿no? Lo tenías muy claro, ¿no? Lo que ibas a contar. Sí, 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 Jesús, es que lo tenía súper claro y además es que es como que he estado muy abierta y me ha salido todo súper fluido, o sea, no he tenido ningún momento de bloqueo ni de decir ¿y ahora qué hago? No, no, no. He tenido muy claro el comienzo, he tenido muy claro el proceso y el final también. Es decir, cuando ya estaba todo expresado, todo lo que quería decir, tenía ya muy claro que el libro este era hasta ahí. Sí. ¿Crees que hay, Elena, un interés por el público por este tipo de temas para que se interesen en leer el libro? Pues yo pienso que sí, además tengo que decir que está siendo todo un éxito porque estoy súper contenta desde el martes que lo anuncié por la mañana, o sea, mi teléfono no ha parado, mi teléfono no para entre felicitaciones y entre encargos, o sea, estoy todos los días enviando libros y preparando para seguir enviando. Entonces, mi sentir es que sí, es que sí, ¿no? Es que sí. Elena, podrías decir que has cumplido con una de esas razones que siempre nos planteamos en la vida para dejar una huella, ¿no? Ya sabes el dicho, ¿no? De tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que considero que es un aporte muy importante, ¿no? Y parte de ese legado que cada uno de nosotros dejamos en este mundo. Justamente ayer una persona me lo comentó y dice ya lo tienes casi todo, plantar un árbol, escribir un libro, digo, sí, sí, me falta el hijo que también llegará, por supuesto, pero sí, es parte de ese legado y sobre todo pues de compartir, ¿no? Compartir aquello que pues que tengo dentro y que todos tenemos dentro y cuando lo compartimos pues realmente estamos sumando un montón a los demás porque también sabes que Jesús yo leo mucho, me encanta leer, he leído mucho durante toda mi vida y siempre salgo de manera constante y he leído muchas veces frases en libros, he leído textos y he dicho ostras, parece que estoy hablando yo, ¿no? Eso cuando lees una frase que te llega tan dentro y que aparte de resonarte de esa manera dices qué bien, hay gente, hay mucha gente que siente como Dios la vida, entonces también pensando de esa manera es decir, ¿cuántas personas sabrá como yo que cuando lean lo que yo tengo dentro les va a resonar y van a decir ostras y eso también es un impulso para decir es que se puede vivir de otra manera es que la vida es sencilla la vida es bonita y hemos venido aquí a ser felices hemos venido a crecer a desarrollarnos y a vivir en armonía y plenitud esa es nuestra naturaleza y eso es lo normal qué buen mensaje ese bueno y Elena cuéntanos cómo se está distribuyendo el libro dónde se puede encontrar cómo se puede hacer la gente con él sí pues mira poniéndose en contacto conmigo a través de mi teléfono 606 991 965 o a través de mi correo electrónico hola arroba elena canterocoach.com yo el libro lo estoy enviando dedicado o sea yo conforme me lo piden pues ya le le preparo su paquete con su libro dedicado y se lo envío voy a hacer envíos por toda España y ya el libro enseguida va a estar va a estar en la SNAP va a estar en la casa del libro en el corte inglés en plataformas digitales ya está en algunas disponible tanto en el libro como en el ebook y luego en la editorial círculo rojo también se puede adquirir que cuando se adquiere desde la editorial también les llega a través de mi firmado de todas esas formas se puede se puede adquirir y luego ya para personas que estén fuera pues lo más fácil va a ser por el tema del envío porque claro internacional iba a hacer ese tipo de envíos pero se nos va bastante el precio al incluir ese envío entonces para todos ellos pues ya les voy comentando que lo más lo más sencillo para ellos es hacerlo a través de alguna plataforma digital luego estará en Amazon también o sea que van a tener mucha facilidad bueno Elena esta es una puerta que se abre y que nunca se sabe hasta dónde te puede llevar ¿no? desde luego o sea es que nunca sabemos nunca sabemos dónde vamos a ir qué vamos a hacer qué vamos a vivir o sea yo esa parte la tengo la tengo muy muy clara ¿no? por eso pues siempre yo le dejo la puerta abierta a la aventura yo siempre tengo la puerta abierta a la aventura porque si a lo mejor hace un año tú me preguntas dónde vas a estar dentro de un año yo no sabía que iba a hacer todo esto entonces por eso bueno mi manera de de vivir es de verdad dejando esa puerta abierta porque podemos hacer tantas cosas y somos capaces de tantas cosas que yo no sé qué va a pasar ni dentro de una hora ni mañana así que pues totalmente abierta a la vida a la vida y a todo lo que nos trae Elena nos alegra mucho la noticia hoy ha sido un placer para nosotros compartirla también con todos los que nos siguen y seguro que les ha sido también muy grata el conocer la publicación de este libro desearte lo mejor mucho éxito con el libro ojalá que en próximas semanas nos sigas contando pues buenas noticias sobre el mismo y te deseamos que lo disfruten muchísimo este momento y quién sabe lo que te pueda traer pues sí muchísimas gracias por cierto lo voy a enseñar que no lo enseña lo tengo aquí así que para que lo pueda ver toda la gente aquí está aquí está el libro y nada pues aquí está hay un detalle que se nos ha pasado a comentar que es la portada que además del título aparece ese dibujo qué significa para ti ese dibujo de la portada del libro cuéntanos pues sí yo la verdad me encanta la flor de la vida es una figura de geometría sagrada y bueno pues se utiliza mucho para armonizar hay muchas personas que bueno que la utilizan para trabajar con la energía y a mí me encanta me encanta y en los últimos meses he podido profundizar más en estos temas y tenía claro que quería una flor de la vida y quería un corazón con la flor de la vida entonces cómo no pues encontré ese corazón y ya pues los diseñadores en la editorial le pusieron los colores que yo quería que tenía muy claro que quería el verde lo tenía clarísimo y quería también el dorado así que está justamente lo que yo tenía en la cabeza muy chula la portada también Elena lo que te comentaba que nos ha encantado hoy comentar esta noticia te felicitamos por ese primer libro ojalá que no sea el único y que sigas también en esta línea con otras publicaciones en el futuro y te deseamos todo el éxito del mundo con el mismo pues muchísimas gracias yo encantada súper feliz súper agradecida y ya os iré contando muy bien pues contamos contigo dentro de 15 días aquí en el espacio cuídate con Elena sí dentro de dos semanas nos vemos hasta entonces que es es